El atentado contra el expresidente Trump no es el único caso de violencia política contra presidentes, exmandatarios y candidatos presidenciales. En Estados Unidos vamos a hacer un recuento de cómo le ha ido a la historia. Primero, empezamos con... ¿Ustedes ya no se acuerdan de él? Bueno, Christian más o menos, ¿no? Christian sí era niño cuando te tocó. Exactamente. Bueno, Panchito, Teodoro Roosevelt era niño cuando Panchito ya estaba ahí. Bueno, déjenme comentarles que el expresidente Teodoro Roosevelt, al igual que Trump, buscaba llegar a la Casa Blanca una vez más. Estamos hablando de 1912. Fue baleado por un tabernero cuando se dirigía a dar su discurso en Milwaukee. ¿Pero qué creen? ¿Adivinen qué lo salvó? Lo salvó la labia y el choro. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que llevaba un discurso de 50 páginas y en el bolsillo. Entonces, cuando lo atacan, el discurso fue lo que amortiguó la bala y por eso no resultó erido. ¿Ya ven, niños? Vayan a la escuela, lleven sus libros de algo, les van a servir. Pero bueno, aún así, no ganó la elección. Ahora, ¿qué les parece si vamos más adelante? Ya cuando Panchito estaba más grande, era un adolescente. Así es, 1963. ¿Ustedes sí se acuerdan, no? A ver quién es. Eso, caramba. 22 de noviembre de 1963, cuando apenas habían pasado sus primeros días en el cargo. Bueno, a ver, películas del señor hay de todo. John Fitzgerald Kennedy, el mandatario número 35 de Estados Unidos, fue asesinado a tiros en Dallas, Texas, por el famoso Lee Harvey Oswald. Cuando iba en un auto descapotado, ¿se acuerdan? Con su esposa Jackie Kennedy. Bueno, pues el hombre más joven en ser elegido como presidente, también fue el más joven en morir. La escena es emblemática. ¿Se acuerdan que Kevin Costner incluso sacó una película, en donde después de la película le fue mal? Y estaba que esta teoría de la bala zigzagueante, que porque había entrado por la espalda y luego había herido al guardia de seguridad, al servicio secreto de enfrente, y luego había regresado y le había dado en la cabeza. Un caos. Y además también la capacidad de hacer los tres tiros de Harley Lee Oswald en tan poco tiempo era imposible. Algo así como lo que le pasó a Donald Trump, porque recordemos que con Donald Trump se oyeron tres detonaciones antes de las posibles detonaciones del servicio secreto para acabar con el atacante. Pero bueno, así fue como se murió. Y bueno, ¿qué sigue después? El último, el último en la historia de los Estados Unidos es el de Ronald Reagan. Ronald Reagan en 1981, marzo 1981, una bala disparada por John Hickel Jr. llegó al brazo derecho de Reagan, le rompió una costilla y le perforó el pulmón. Pero ojo, la bala no le dio directamente a él, fue de un rebote. Hirió a dos de sus compañeros más, pero ese rebote fue el que sí le pegó, casi muere, pero fue operado y se recuperó. El atacante dijo que quería impresionar, ¿saben a quién? A la actriz Judy Foster, ¿se acuerdan de la de Hannibal Lecter? A ella, que por eso lo mató, intentó matarlo, perdón. Ojo, este es el último. Estamos hablando que desde 1981 no se había dado un ataque tanto a un expresidente como a un presidente. Y todos los analistas coinciden en que esto debe mucho en gran parte a la polarización que se ha hecho por parte de los políticos de estar enardeciendo a la sociedad, que incluso dicen, a ver, después de esto, lo que tendrían que hacer los dos, tanto el expresidente como el presidente Biden, es salir a la población y decirles, cálmense, esto es política, pero también tiene que ver con la pacificación del Estado. ¿Por qué? Porque si no, cualquier persona... Imagínense, a ver, una sociedad enardecida, con ideas medio radicales y con la posibilidad de comprarse armas hasta en el súper, bueno, pues basta nada más un detonante para que todo esto se vuelva loco. De hecho, gran parte de la polarización que hicieron tanto Biden como Trump fue lo que pudo haber provocado el ataque al Capitolio, cuando habíamos visto a las personas enardecidas. Y también vamos a ver qué pasa en las elecciones, porque déjenme comentarles que la gente está tan enojada diciendo, no, es que mi candidato es el bueno, no, es que mi candidato es el bueno, que incluso están yendo a las oficinas electorales a amenazar a las personas que trabajan ahí. Ah, ¿sabes qué? Si aquí pierde Trump o aquí pierde Biden, es que hubo fraude y voy a venir por ti. Así el nivel de agresividad. Pero bueno, todo esto se lo vamos a estar contando porque sin duda va a ser el tema de la semana. Así están las cosas con nuestros vecinos.